Hola, soy Betonia Guerra de Lemus, ya me conocéis, profesora de literaturas hispánicas y estudios de género en Tufts y Skidmore, España. Os cuento dos cositas más sobre mí. También soy profesora de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora del ITEM, el Instituto del Teatro de Madrid. Bien, os traigo una lectura de un texto teatral, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, una obra pertenecente al siglo de oro español, una de las más significativas del barroco y del teatro hispánico de todos los tiempos. El fragmento que os voy a leer es parte de uno de los soliloquios de Segismundo. Segismundo es un príncipe, pero no sabe que lo es. Desde su nacimiento vivió encerrado en una torre. Su propio padre lo encerró allí, porque cree en unos funestos y terribles presagios sobre su destino. Segismundo dice así. Es haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con sus galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto y con la piel, que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas gracias al docto pincel, cuando atrevida y cruel la humana necesidad, le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez, que no respira aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad, de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata, entre las flores se quiebra, cuando músicos celebran de los cielos la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su ida, y teniendo yo más vida, ¿tengo menos libertad? En llegando a esa pasión, un volcán, un etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto, y a un ave? Segismundo cuestiona, Segismundo pregunta, Segismundo denuncia su encarcelamiento, su falta de libertad, haciendo referencia al ave, al bruto, o sea, al animal fiero, al pez, al arroyo, al río, y a estos elementos que tienen más libertad que él, coloca en tela de juicio lo que le está pasando. Esta obra universal nos habla y discute y instiga y lleva a la reflexión sobre muchos temas. El tema de la libertad, del derecho a la propia vida en libertad, de los derechos humanos, del libre albedrío, de la razón y el instinto. Coloca todos estos temas delante de nosotros y nosotras para que reflexionemos sobre ellos. El destino, la vida de Segismundo, se complica mucho más. Es compleja la obra y es complejo lo que significa. Os invito a leerla. Os invito a debatirla. A discutirla. A hablar conmigo. A escribirme. Para que podamos seguir construyendo el diálogo de forma colectiva. Y además, para ampliar estas posibilidades y estos conocimientos, os invito también a que visitéis una página web creada por el ITEM, el Instituto del Teatro de Madrid, dedicada a la obra La Vida y el Sueño. Es una página web recién estrenada y en la dirección www.lavidesueño.es podéis encontrar muchísima información sobre la obra. Os dejo algunas imágenes al final del vídeo para que os animéis a incursionar en La Vida es Sueño. Que disfrutéis del espectáculo. Porque toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Gracias. 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 Gracias.